Muy buenas, Yagoa. A ver, aquí vienen en directo para la cadena SER. Gracias. ¿Cómo te sientes? Ahora bien, pero ha sido un día muy bonito, muy emotivo. El partido, que ha tenido sus cosas, pero sobre todo después del partido, que es cuando más he sudado también. Y lo más bonito, ¿no? Al final han sido seis años maravillosos, pero poder despedirme de esta manera lo hace muy especial. ¿Con qué te quedas, no? Porque que aguantara todo el estadio, ¿no? Los más de 18.000, algunos incluso al sol, que está bien y tal, pero no sé, o sea, es un detalle, ¿no? Sí, me quedo con el cariño de la gente desde el primer día. Y hoy ha sido un poco el colofón a esos seis años, ¿no? Más ya de los números que ahí quedarán y a algunos le parecerá bien, a otros menos bien. Eso al final, lo que decía ayer, es más tangible o medible, ¿no? Pero el apoyo de la gente, eso sí que entra hasta adentro, ¿no? Y siempre lo he dicho, ¿no? Me considero persona y después entrenador y a una persona lo que más le llena es lo de hoy. ¿Lo del Bercho? ¿Lo te habías ya preparado? ¿Ha ido fluyendo? ¿Cómo ha sido un poco todo? Estoy muy ocupado toda la semana y ayer la noche sí que cuando me iba a acostar ya, después de ver el partido, pues bueno, alguna pincelada, ¿qué voy a decir? Y el resto lo otro y, bueno, pues ayer a la noche un poquito, sí. Yago, a Javier Saralegui de Onda Cero, el Agurja Unac, el Agurrescu, sin monos de respeto, ¿no? Sí, yo que vengo un poco de esa cultura también, ¿no? Para mí tiene mucho significado, ¿no? Un Agurrescu, Agurja Unac, Chorí al Chorí, o sea, para mí es ahí. La verdad es que han acertado porque si querían tocar un poco la fibra, pues no han conseguido. Las cosas no tienen que ser complejas a veces, ¿no? Pueden ser homenajes sencillos y que lleguen al fondo del alma, ¿no? Sí, yo, bueno, no me dijeron nada, pero lo único que les dije era que no quería nada, no sé, fuera de lo normal, ¿no? Algo sencillo, familiar y me ha gustado mucho. Y el abrazo de los jugadores y el pasillo de los jugadores. Tú que hablabas el otro día de que a veces que parece que tienen que pronunciarse en público y quizás no lo habían hecho, ¿no? No, no, pero yo, mira, ahora mismo hemos tenido momentos súper íntimos dentro que no les hemos dejado grabar a estos. Porque si no ya sabes que ya pierde un poco su magia y yo me quedo con esas cosas, con el día a día, con este momento. Pero no solo esta plantilla en especial, ¿no? Pero es que en seis años han sido muchísimos, muchísimos jugadores, ¿no? Y a todos les tengo un aprecio terrible. Ayer y hoy me han llegado infinidad de mensajes de esos jugadores y me quedo con eso. Ya con la celebración del gol de Budimir también, ¿no? Hacía anterior que ellos estaban en el partido, pero estaban también a los después del partido casi, ¿no? Sí, a ver, todas las semanas si juega Budi, si juega Raúl, si es más justo, si es menos justo. Cuando ha metido Budi he dicho, bueno, no lo he hecho tan mal, es lo que piensas, ¿no? Pero es verdad que ellos, que tienen mucho talento, jugadores de calidad y segundo tiempo nos ha costado y hemos terminado justitos de fuerzas, cansados nos hemos partido un poquito también y ellos tienen mucha calidad arriba y menos mal, ¿no? La última jugada, la revisión del VAR, digamos, o que el lineal ha levantado, porque bueno, para mí por lo menos no es lo mismo empatar que perder. Veremos en qué clasificación quedamos, pero bueno, nos quedamos con esa sensación de los últimos cuatro partidos los hemos sumado y el último hemos empatado. ¿Y a todo esto te ha gustado el partido del equipo? Me ha gustado el primer tiempo, el segundo yo creo que nos ha costado más, ¿no? Y después además con la entrada de Parejo, pues ellos han tenido más control y sobre todo lanzaban a los cuatro de arriba que genera mucho peligro y bueno, hay que dar por bueno el punto. Hola, Yagoba. Unay cantero de Radio Marca. Bueno, lo primero, gracias por estas seis temporadas. Lo segundo, has hablado de la importancia de tajonar. No sé qué mensaje le mandas a los canteranos para las siguientes temporadas. No, ellos lo saben. Les dije el otro día en tajonar y los técnicos lo mismo y no es que lancemos eso al aire, es que es lo que creemos. Y hoy, en un momento así tan especial, si esto es el Sadar, pero ayer lo dije, nuestra cocina es tajonar y tenemos que cuidarlo entre todos. Es nuestro mayor activo. Así ha sido toda la historia y tiene que seguir siéndolo. Y yo no concibo Osasuna sin tajonar y por eso he lanzado ese mensaje. Tú has construido una identidad, una seña del equipo. No sé qué esperas de Osasuna las siguientes temporadas. No lo sé. Bastante tendré con lo mío, pero sí que siempre estaré ahí. Y bueno, el entrenador que venga también sabe que voy a estar a su disposición para lo que quiera y dar un poco continuidad. Ya no hablo ni en el juego ni en los resultados. Continuidad un poco a lo que se estaba haciendo, de creer en tajonar, de asentar jugadores para un futuro y mantener esa conexión con la gente. Creo que ese binomio es indestructible. Rubén León, de Televisión Española. ¿Qué te ha dicho Pedro Mari y Zabalda? Bueno, pues lo primero, le he dicho que me hacía muchísima ilusión. Pedro Mari para mí es una figura, cuando renové la última vez también me hizo mucha ilusión. Mis principios con Osasuna son, digamos, el recuerdo, el primero que tengo es con él y le he dado las gracias por venir. Y él me ha dicho que él también ha encantado de poder estar y me ha deseado suerte. Entonces para mí ha sido muy especial también poder abrazar a Pedro Mari. Estar en esa pareja para la historia, o sea, formar pareja con él para la historia, ¿qué supone para ti? Imagínate, somos los dos entrenadores con más partidos, todavía él está lejos. Pero sí, y luego, por lo menos que tenga el reconocimiento de la gente también. Ha sido el mejor entrenador de la historia de Osasuna y antes igual no se hacían estas cosas o depende del momento y que él pueda salir y la gente le pueda aplaudir también, pues eso me parece justo. Luis Chinica, Agencia F. Hola, Yegova. Enhorabuena y gracias por estos seis años. Como te decían, ¿qué te gustaría trasladar a Osasuna a tu nuevo club, si es que hay nuevo club? O a ver. Bueno, os veremos. Yo creo que ahora a partir del lunes es momento de tomar decisiones. Intentaremos tomar la mejor decisión para nosotros y para nuestras familias. Y lo que sí te puedo decir es lo que habéis visto en estos seis años con Osasuna es la manera que yo entiendo el juego. Entonces me gustaría trasladar esto allí porque es como entiendo el juego de ser un equipo valiente, de ser un equipo luchador, de ser un equipo eléctrico por momentos si se puede. Bueno, sí que por momentos he notado estos seis años, no todos los momentos, pero como que era un, no sé si un equipo de autor, pero que estaba viendo algo que yo me identifico mucho con lo que me gusta. Entonces me gustaría trasladar eso al nuevo equipo, pero bueno, veremos. ¿Y cómo crees que dejas el club, cómo dejas a Osasuna? ¿Qué futuro le deparas? Bueno, yo creo que hay que seguir animando a estos jugadores. Es una grandísima familia. ¿Qué voy a decir yo de los Unai, David, Quique Barja? Estamos en buenas manos. No solo ellos, ¿no? Gente como Rubén, García, como Sergio. Son grandes profesionales y mejores personas. Entonces ese núcleo duro ahora acompañado por la gente que está subiendo también. Hay Marmon que ya son una consagración, pero este año pues Jorge, Iker, no sé, toda esa gente. Pablo, yo creo que dejamos el club en buenas manos y ojalá Osasuna pueda seguir consiguiendo los objetivos. ¿Y por último qué has sentido ahí con tu familia, ahí fuera, con tu hijo a hombros? Sí, pues bueno, les comenté durante la semana porque me dieron la posibilidad, a ver si querían bajar o no. Y ellos también querían, de alguna manera, pues bueno, agradecer a la gente todo este cariño, ¿no? Hemos sido muy felices durante seis años y es una manera de agradecer al Sadar, a Pamplona, a Mutilva, que nos han cuidado muy, muy bien, a la Mutilvera, que ha cuidado de mis hijos también por muchos momentos. Entonces era una manera de que la familia también agradezca todo ese cariño. Buenas, Yagobas, Abí Gómez, Radio Nacional. Lo primero, enhorabuena por esta trayectoria de esta Esquerra y Casco. Y quería preguntarte un poco también por Villor y por Sergi un poco qué análisis haces de estos seis años junto a ellos. Entiendo que han sido también muy importantes en tu trayectoria. No les gustan los focos, ya han estado un poco en segundo plano, pero al final son partícipes también de estos seis años. No entiendo mi trayectoria sin ellos dos. Hoy han tenido el reconocimiento y, bueno, yo igual estoy más habituado a estar en los focos. A ellos les cuesta más y se han emocionado también, pero bueno, creo que era justo también que ellos pudiesen disfrutar de esto y, bueno, pues darles las gracias porque, bueno, todo este camino no se entiende sin ellos. Estás mencionando mucho Tajonar. Ayer hablabas también de Rando, de Iker, de Areso, de cómo han dado ese paso adelante. ¿Crees que es el principal legado que has dejado de cara a lo que venga en Osasuna? Esa confianza en... No, porque creo que siempre ha sido un activo de Osasuna, Tajonar, ¿no? Pero lo dije, creo que cuando llegué hasta seis años Tajonar no estaba como ahora. Y cuando hablo de esto, hablo de los técnicos, hablo de la metodología, hablo del día a día. Se está trabajando muy, muy, muy bien. Ya estamos recogiendo frutos y tenemos que seguir en esa línea porque, como he dicho antes, ¿no? Tenemos ahí un tesoro que es Tajonar. Yagoba, aquí Javier Abregón de Acero. Bueno, como ha dicho Luis y los compañeros, aprovecho para darte las gracias por todos estos años que han sido espectaculares. También como has tratado a los medios, que nos hemos sentido muy queridos. No sé si tienes Twitter o no, entiendo que no, pero si te metes ahora un poco verás que hay miles de mensajes de agradecimientos. De mañana nada. No me da. También te digo que Twitter suele ser un sitio bastante agrio ahora, gracias a... Por lo menos esto está un poco mejor. Yo te quería preguntar también, que has comentado antes por el final del partido del equipo, decías que estábamos rotos, los hemos visto por lo menos en la antena muy bien, muy bien físicamente. Estaba el Villarreal con calambres, etc. Y estaban, bueno, Rubén Peña, si le dejas media hora más, igual sigue corriendo. Entonces, quería el trabajo de Sergi, ¿no? Que ya has comentado ahora que no está en los focos y tal. Físicamente, o sea, ¿es un acabado muy bien la temporada o nos lo pared a nosotros? Bueno, los últimos cuatro partidos hemos estado mejor y sobre todo el otro día terminamos muy enteros. Y hoy era más por situación táctica también, ¿no? Que ellos te dejan cuatro descolgados y quieren que te partas. Entonces, pues sí, el esfuerzo ha sido muy grande y hemos terminado en eso bien. Pero había muchas distancias. Entonces, ellos cuando conectaban con los cuatro de arriba, tienen velocidad, talento. Y ahí es donde hemos sufrido, pero no por un tema físico, digamos, ¿no? Yago Baja, Javier O'Galda, en la hora de televisión. Has hablado a lo largo de todas estas semanas y los últimos dos meses, ¿no? Que uno de los motivos de la salida es que no te podías permitir el salir mal. Hoy, con toda la despedida, con todas las emociones, ¿era la despedida soñada? Sí, la decisión era muy meditada y sí, era uno de los argumentos de peso. Y visto lo de hoy, pues creo que ha acertado de pleno, ¿no? Porque lo digo muchas veces, ¿no? Nuestra profesión es ingrata a veces. Entonces, poder, pues bueno, marcharme así, digamos, ¿no? Con el apoyo de la gente, con los jugadores, con todo. Poder vivir un día así, pues esto me llena muchísimo. Y bueno, en ese aspecto sí que cobra sentido todavía más, digamos, la decisión. Y has terminado el verso diciendo, hasta pronto. ¿Me has entendido? Algo. Dejas la puerta abierta a un futuro. Sí. Es uno de los argumentos también de peso, ¿no? Si me marcho ahora, creo, creo que podré volver. Y para mí, para mi familia, poder volver a un sitio que hemos sido felices, a mí es súper importante. Sí, Arracha, el don Yagová. Una paquilera para el Euskadi. Vuelvo al partido. Quiero que me expliques el cambio de Catena. ¿Qué es lo que te ha motivado a realizar el cambio? Y si había algo más. No, no, que estaba tieso. No busquéis. Estaba ya estirando un poco los isquios. No quería, pues por ejemplo, una lesión en un isquio ahora. Pero igual es una baja de un mes, mes y pico. Y la arrastra luego para la pretemporada. Y cuando he visto así, tenía ganas de meterle a Unai también. Porque, no os voy a engañar, quería que en mi último partido Unai estuviese en el campo y que portase el brazalete. Entonces, cuando Catena ha hecho el gesto, no he dudado ni un segundo. ¿De qué estás más orgulloso en este momento? Del cariño de la gente. Porque creo que tampoco es gratis todo eso. Entiendo que para llegar a eso hay que hacer cosas. Y eso es lo que más orgulloso me deja. Más allá de clasificaciones y números y no sé. Es que no sabéis lo que es estar en la mitad del campo y sentir todo eso. Eso no tiene precio. Imagino que estas semanas, después de la toma de la decisión, habrán sido semanas para repasar lo que ha sucedido durante todo este tiempo. ¿Tienes la sensación de que se te ha quedado algo en el tintero? ¿Se queda algo en el tintero después de estos seis años en Osasuna? Bueno, si somos minuciosos, seguramente sí. Pero bueno, tampoco me reprocho nada en el sentido que todo lo que hemos hecho ha sido desde un convencimiento, con aciertos y con errores. Entonces, pues bueno, tampoco cambiaría muchas cosas. No creo que se queden muchas cosas en el tintero. Pero bueno, es la percepción que tengo. Has hablado de que dejas la puerta abierta, es un mensaje que ha repetido, lo de salir bien para poder volver, estar más cerca de regresar. A la vuelta, o en esa hipotética vuelta a Osasuna, ¿qué club te gustaría encontrar? ¿Qué es lo que deberías encontrarte en Osasuna en un futuro? Bueno, no sé. Ahora me tengo que centrar en mi futuro. Y no es momento de pensar, pues no sé, dentro de X, tal, si se da la oportunidad volveremos. Pues me gustaría ver un Osasuna parecido en el sentido de la plantilla que tenemos, de la conexión que tenemos con la grada, ese sentimiento de pertenencia que creo que ha ido a más en estos seis años. Y bueno, pues me gustaría ser Osasuna. Unas mister, Alberto Sáenz, de la cadena COPE. Primero hablo de fútbol, te pregunto por Budimir, ¿qué tío tiene gol, eh? Pues sí, sí. Hablo bastante esta semana con él, me decía, estoy bien, que estoy bien, que estoy bien. Tenía alguna duda, pero es que la primera que ha tenido para adentro, él dice que le han hecho un penalti también, no lo sé. Pero sí, quería premiarle un poco más, ya que creo que Raúl merecía jugar hoy de inicio, pero hablé con los dos y Budi nos ha dado muchísimo. Necesitaba un partido desde el inicio también, con su calentamiento, con su activación, para la Eurocopa y sabía que nos podía dar 50, 60 minutos buenos y lo ha demostrado. Te pregunto por el otro delantero, Sorlo, todas las ilusiones. ¿Cómo es el fútbol? Pues sí, es increíble el fútbol, ¿no? Ayer, pues bueno, Dobrik hace lo que hace y hoy Sorlo tiene la oportunidad y se lesiona, ¿no? A veces, lo que hemos hablado antes, ¿no? El fútbol tiene estas cosas ingratas y, bueno, pues nada, desearle lo mejor para la temporada que viene. Es un grandísimo delantero, lo conozco bien y, bueno, seguro que seguirá haciendo goles. ¿De la despedida no sé con qué imagen o sonido te quedas? Es que es difícil, ¿no? Un poco con todo, pero cuando vas dando esa vuelta y ves a gente conocida, ves algún familiar, ves algún amigo, ostras, esos momentos se quedan para siempre. ¿Y algún momento en el que casi te rompas? Sí, ha habido más de uno con el vídeo, que me ha gustado mucho también y, bueno, con Pedro Amari también. Bueno, ha habido muchos momentos. He intentado aguantar, pero por momentos no, no podía. Buenas, Yagoa. Por favor, para Javier Navarra. ¿Cómo has vivido un poco el día? Nos quedamos un poco con el partido, con el homenaje, pero hoy Yago Barrasate estaba especialmente inquieto o tranquilo. Me he despertado a las nueve, he hecho algo de deporte ahí en el gimnasio, en el hotel. No he comido, no como los días de partido. Y luego ha ido relativamente rápido todo porque al jugar a las dos, pues bueno, si hubiese ido a las nueve, como estaba establecido en un principio, el día se hubiese hecho más largo. Me he mejorado a las dos y ahora sí que tengo tiempo para estar con todo el mundo. ¿Da tiempo a asimilar que uno se va? Desde que anunciaste la decisión ha pasado a tiempo, pero ¿has asimilado que ya te vas dos a una o no? Sí, porque de eso hablo mucho con mi mujer también, ¿no? Y teníamos la misma percepción, y lo he dicho hoy también, ¿no? No tengo la pena de marcharme. Al revés, ¿no? Tengo como la felicidad de haber estado, de haber vivido todo esto. Entonces eso supera por muchísimo la pena que pueda tener por marcharme. Cuando estás con los jugadores ahora en el vestuario, con el cuerpo técnico, con los fisios, con todo, son momentos complicados. Y luego en la despedida y todo eso. Pero lo otro supera con creces esto. ¿Qué se te pasaba por la cabeza cuando estabas en el homenaje, cuando han proyectado ese vídeo, cuando ha habido diversos momentos que te habéis visto emocionado? ¿Qué piensa? Bueno, lo primero que cuando he visto el barquito, he visto ahí rápido el símil, que creo que iba por ahí, ¿no? Y luego, joder, sobre todo las imágenes de Copa, ¿no? Porque estamos todos orgullosos de la Copa que hicimos, lo que conseguimos, lo que conectamos de ese día. Pero yo tengo ahí esa cosa de, ¿por qué con uno a uno se derrumba esa grada? Se para el partido, ellos cambian, y no sé, paranoias mías seguramente. Pero cuando mejor estábamos, y tengo esa cosa de que, joder, podríamos haber llevado el partido a la prórroga y quién sabe lo que hubiese pasado, que eso hubiese ya roto ya con todo, ¿no? Entonces, cuando veo las imágenes de Copa, me emociono por lo bonito que fue, pero también tengo esa cosita que digo, cago en la leche, ¿no? Si te pregunto por algún momento, entiendo que la final de Copa eclipsa mucho, pero no sé si puedes quedarte con algún momento de esa. Ahora hay momentos puntuales, lo que significó la Copa, por supuesto, el gol de Pablo Igáñez, por supuesto. El último día contra el Girona aquí fue muy, muy, muy especial. Pero yo creo que hay un momento donde todos los que hemos vivido todos los seis años sabemos que fue especial y fue el gol de Roberto Torres al Málaga. Ahí el Málaga venía líder, nosotros estábamos algo mejor, pero nos faltaba un clic y ese partido fue increíble, ¿no? Remontar con ese gol de primero de Juan Villar, centro de Rubén García, me puedes preguntar lo que sea, me acuerdo de todo. Gol de Roberto Torres, golazo con las expulsiones y todo. Y ese partido como hizo un clic, lo celebramos y a partir de ahí yo creo que tiramos para adelante. Yo a ese partido le guardo como especial cariño. ¿Cómo quieres que te recuerde la afición? Bueno, como una persona normal que he intentado llevar a Osasuna lo más lejos posible, ¿no? Y al último, por mi parte, ¿estabas en paz contigo mismo cuando te fuiste? Dijiste, ¿no? Una vez ya asimilado todo este proceso, ¿qué sentimiento, qué sensación tienes? Estaba en paz y ahora estoy como vacío, todavía más. Sí, sigo pensando lo mismo. Hola, Yagoba. Buenas tardes, Diego Isabel de Tireño de Noticias. Entonces, si echamos un poco la vista atrás, ¿cómo ha evolucionado Osasuna de la mano de Yagoba y cómo ha evolucionado Yagoba de la mano de Osasuna? Bueno, yo he evolucionado muchísimo porque al final tenía una idea muy clara que nos costó implantar aquí. Luego fue rodado y pensaba que, bueno, que eso era, ya, ya. Pero ya vas a primera visión y los primeros seis meses sí, pero luego ya ha habido momentos donde, bueno, pues tienes que, no reciclarte, pero le tienes que dar una vuelta a tu idea de juego, a tu modelo para seguir siendo competitivos y seguir un poco llegando a los objetivos, ¿no? Dentro de una idea, ¿no? Y en eso creo que ha habido modificaciones y de eso estoy orgulloso. Y el equipo, pues bueno, sí que he visto, pues bueno, un equipo más o menos reconocible, con momentos mejores y peores, con rachas mejores y peores, pero bueno, sobre todo la afición yo creo que se ha identificado con el equipo y eso es lo que más me llena. Bueno, has hablado de ese gol de Roberto al Málaga, pero yo te quería preguntar también por ese cambio en esa temporada, en la jornada cuatro, por cómo comenzó el equipo y cómo terminó. Pues sí, pues empezamos perdiendo en Mallorca, empatamos aquí con el Elche, perdimos en Tarragona, que fue un día durísimo, durísimo, y, no, perdón, en Almería, en Granada creo que era, y luego en la jornada cinco, esa jornada cinco era Nastic, que perdimos, y en las primeras cinco jornadas solo ganamos, solo ganamos un partido, pero yo notaba en el día a día, bueno, hablaba con Roberto, con Oyer, y me decían, esto va a ir para adelante, esto va a ir para adelante, y ellos me convencieron de que estábamos haciendo las cosas bien y que ya llegaría un poco el fruto, ¿no? Entonces, pues bueno, sí me acuerdo de ese inicio, sobre todo en segunda división, que no fue bueno. Bueno, y luego esos baches, ¿no?, también, por un poco el pero, ¿eh? No, pero, ¿no?, nos han hecho más fuertes, agradecer al club la confianza también en esos momentos, y hemos sabido darle la vuelta, ¿no? Yo creo que es un momento de agradecimiento, y cuando digo agradecimiento es a todos, ¿no?, a todos los empleados del club, a la dirección deportiva, a la afición, y sobre todo a los jugadores, ¿no?, porque ahora en la foto de hoy salen unos, pero, joder, es que han sido muchos, ¿no?, y cuando llegué me acuerdo que era Miguel Flaño el capitán, que conecté rápido, luego se tuvo que ir, y sobre todo Jerry y Roberto son los que más me han ayudado, y me quiero acordar de ellos en este momento porque me ayudaron muchísimo en el día a día, con su rendimiento, con su forma de ser, hoy es el día que puedo estar con ellos, que les puedo abrazar, han sido dos personas súper importantes para que yo, después de seis años, ahora pueda estar aquí. En todo este proceso, ¿qué has aprendido de esos tantos buenos momentos como de los no tan buenos? Bueno, en los malos que no hay que volverse loco, que hay que seguir creyendo en una idea, y que hay que trabajar y que hay que tirar para adelante porque el fútbol es como la vida, ¿no?, hay dificultades y hay piernas que hay que superar, y creo que en los momentos buenos también hemos mantenido un poco una estabilidad y hemos relativizado las cosas, ¿no? Este vestuario es muy sano, es muy honesto, y creo que ha habido momentos mejores y peores, pero siempre hemos mantenido un poco la misma línea de ser, sobre todo. Gracias, Diego. Vamos a iniciar el turno de preguntas en Euskera. Gracias, Diego. 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 Bueno, ¿no hay alguna pregunta más? Gracias, Diego. 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 Gracias, Diego.